Muy buenas chavales, bienvenidos una vez más Estamos en otro vídeo y como podéis ver en el título Esta vez os traigo un videojuego Y es el My Hero My Hero One Justice 2 Algo así, es el nombre, es un poquitín raro Ya hay muchos gameplays en Youtube Yo sé que el juego acaba de salir hace dos días Pero ya está Youtube Lleno, lleno de gameplays Lleno de todo tipo de cosas Así que lo que voy a traer no es un gameplay Si no os voy a traer el juego Os voy a traer como podéis conseguir el juego gratis Bueno, gratis se me da la pirata, ya sabéis Un pequeño truco con el chat engine O sea, es como, tiene varias secciones Uno, el juego pirata Dos, el chat engine Y luego tres, pues nada Nos despedimos y hasta luego Vale, debajo en la descripción Ya sabéis, donde siempre Os voy a dejar directamente el enlace aquí Tenéis que venir aquí Y hay una pequeña pega De esta página Esta página es donde yo lo descargué y sé que funciona Bueno, una vez que entráis en todo Bajáis hasta aquí Ver opciones de descargas Si lo queréis comprar Lo tenéis en Steam por 60 euros Y a vosotros os aparecerán Estos enlaces Vale, como veis aquí Pero para que os aparezca el Torrent El Media Fight Y el Google Drive Os tenéis que registrar Registrar es súper fácil Vais a registrar aquí Si ya tenéis una cuenta Os registráis Metéis los datos y ya está Simplemente es meter los datos y ya está No os van a pedir nada No os van a pedir ningún tipo de suscripción Ni nada No hace falta que os registréis Para utilizar los enlaces Estos Lo único Es que cualquiera de estos enlaces Por ejemplo El Mega Voy a ir al enlace Te he puesto la publicidad Eso está claro Verificar y continuar Vale Esta es la cuestión Que Tiene varios trozos Vale, no viene en un solo enlace Como es el caso de un Torrent Que es con lo que yo lo he descargado Con Torrent En mi caso Os aconsejo que Eso registráis Que es nada Un minuto El Torrent Y listo Si no queréis descargarlo Mediante un archivo Torrent O no os queréis registrar Pues nada Descargáis de cualquiera de esos sitios Y ya sabéis como funciona Es como siempre Una vez que ya tenéis descargado Vuestro juego En vuestro sitio En mi caso Lo tenía Aquí Pues Como veis En un Torrent También hay varios archivos Solo que se descarga De un tirón Vale Bueno pues Los seleccionáis todos O seleccionáis el primero Lo que queráis Extraer en O simplemente Extraer aquí Y os saldrá esta carpeta Vale O sea esta carpetita Y entráis dentro Y aquí tenéis que volver a hacer lo mismo Seleccionáis el archivo ISO Clic derecho Extraer en Aquí si que tenéis que hacer Extraer en Y entonces os traerán Aquí Los archivos O sea Una vez que la desastraeré Nos queda esta carpeta Y aquí Pues nada Le dais Dos veces El setup Y ya os pedirá Bueno Los permisos Os pide el idioma Y le dais Si por algún motivo El ordenador Vuestro lo detecta Como si fuese un virus Pues Lo ignoráis Ya que no hay ningún virus Os lo aseguro Y nada Lo descargáis Lo instaláis Y listo Así es como se hace Súper fácil Está grabando Vale Ahora vamos a ir dentro Vamos a ir al juego El juego es una pasada Lo he descargado hoy Todavía no lo he acabado De hecho Llevaré un 15% En la historia Solo Y es una pasada De juego Los gráficos Están muy bien Las peleas Vosotros no lo estaréis Oyendo alto Pero a mi me acaba Dejar sordo De verdad A ver Vamos a quitarme Un casco Vamos a Vamos a quitarme Los dos cascos Porque si no Me voy a quedar sordo Del todo Vamos a subir el volumen Ya que no escucháis La música Vale Bueno Pues esto es el juego Y aquí tenéis La interfaz Con todas las cosas Ahora el otro book Que os voy a enseñar Es el de la tienda Para tener el dinero Vais a personalizar Vais a tienda Y aquí tenéis Todo tipo de objetos O sea Aquí en los personajes Los podéis Gritar Le podéis poner ropa Le podéis poner Todo tipo de cosas Cambiarle la voz Y demás Pues vais a cualquiera De estos sitios Y ahora es que no lo puedo hacer Porque no tengo nada Por desgracia Pero que no tengo nada nuevo También vais desbloqueando cosas Según vais avanzando la historia Por ejemplo Este traje No puedo Hasta que no haga el De este Y otro el rescate Pues no lo puedo desbloquearlo No podré vender No puedo vender Bueno Ya sabéis Como funciona esto Abréis el chat engine También tenéis abajo El enlace Dais aquí al botoncito Seleccionáis vuestro juego Le dais a open Y ahora metéis Un primer escaneo Y metéis el código El número de dinero Que tenéis aquí En mi caso 66401 Pues 66401 Y le dais A primer escaneo Y os aparecerán Varios valores En mi caso No puedo descartar Ya que no tengo nada Para comprar Pero en vuestro caso Tendréis cosas Para comprar Pues Podéis comprar Por ejemplo Lemas Que cada uno Cuesta 10 Si no me equivoco Son super baratos Voces 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 también 50 Tenéis estas Y así Gastáis un poquitín De dinero Y vais acotando Las cosas Ya sabéis Como funciona Y nada Si ya tendríais El dinero infinito Una vez que Bueno Que acotéis Pongamos que son Estos tres Los resultados Ya sabéis Vais aquí Metéis la cantidad De dinero Que queráis Y luego le dais Activar Y esto es Para que siempre Tengáis esa cantidad De dinero Que nunca baje Ni suba Y nada Ya tendríais El dinero En el juego Ya pues Compraríais todo Lo que os dé la gana Y lo disfrutaríais No tengo mucho Más que decir Sobre el juego El juego es una chulada Podéis Como he dicho Personalizar los personajes Si esto quiere Yo os lo enseño De verdad Veis Para aquí Para personalizar Tenéis que Podéis seleccionar El personaje Aquí arriba Seleccionar personaje Y tenéis Todos los personajes Del juego Todos los que tengáis Disponibles Y demás Y los podéis seleccionar No todos Tienen la misma Cantidad de ropa Vale Pues por ejemplo Old Mike Solo puedo poner El traje de Old Mike Más cosas Las vais desbloqueando Según avanzáis En la historia En el caso En el caso de Este no Este es el que tengo Este En el caso de este Midoriya Solo tengo estos cuatro trajes Bueno Ahora me has bloqueado este En el caso de este Que es el que os viene Por defecto Aquí es donde tenéis Toda la ropa Que queráis Vale Vamos a cambiar De personaje Un momento Vamos a seleccionar Esto por ejemplo Vamos a ir a la tienda Ah vale Mira aquí Veis Ya se me acaba de ocurrir Cositas Si a veces pienso Se me ocurre Y así os lo puedo enseñar Lo del truco Pues vamos aquí Vamos a comprar Por ejemplo Esto Tengo todavía esto Aquí Vale Vamos a comprar Ok Y ahora tengo 56 665 Next scan Y es este Vamos a comprobarlo Por si acaso Que trato de cambiar De pantallas Y demás Puede haber afectado Vamos a comprar Estos Por ejemplo Y ahora vamos Aquí A poder 47 1 1 6 Siguiente escaneo Y me salen Todos estos Vale Vamos a ir agotando Más Vamos a ir Poco a poco Vale Son estos tres Porque ahora Si Como veis Estos ya han desaparecido Y quedan estos Y aquí ya tenía uno Que era esto Así que vamos a meter Estos otros dos Y aquí vamos a meter Por ejemplo La cantidad que queráis Vale 1 2 3 4 5 Vamos a meter 99.000 No sé Es un número Que Siempre me gusta Hacerlo con 9 9 9 9 9 Manillas mías Y aunque no lo parezca Ya tenéis el dinero Y cuando compréis Vais a ver Y ya tenéis el dinero Al máximo Si por algún motivo Se os cierra el juego Pues simplemente Lo volvéis a abrir Volvéis a hacer lo mismo Y ya está A veces se cierra Porque El hecho de estar Modificando cosas Pues No aguanta Y bueno Pues se cierra Pero no pasa Absolutamente nada Y lista Podéis hacer Otro personaje Por ejemplo ¿Dónde está Mi señorita? Este es el personaje Que más me gusta Vamos a seleccionar Todo lo que podamos Si os pasáis De la cantidad De dinero Pues ya veréis Lo que pasa Vamos a ver Si nos podemos pasar No sé Si hay ropa Bastante Para que nos pasemos De la cantidad De dinero No Bueno Os saldrá esto Un rojo Y ya está Seleccionáis Menos prendas Y lista Ese es el resumen Con el que Sí que seguramente Nos pasemos Será con el Ay no No tiene Trajes tampoco Pensaba que tendría Más Pero no Y perdón Pero seleccionar Vamos a ver Algún personaje Con el que Pueda tener Mucha ropa Este Sí que Con este Seguramente Nos pasamos Del dinero Que hemos metido Ay de verdad Que tampoco Uy Que poco Falto Bueno Como veis 99.000 Es un número Más que de sobra Para poder Comprar Muchas cosas Pero si no Vais poco a poco Metéis más cantidad Metéis 999.000 Por ejemplo Y ya está Tampoco falta Mucho más Y nada Básicamente es eso Pues no es el jugador Ya nada Y no tengo Mucho más que decir Espero que os haya gustado Que os haya sido útil Sobre todo El tema de descargarlo Para probarlo Es un juego Muy chulo Tenéis un modo Historia Un modo Misiones Batalla libre La única opción Que no vais a poder utilizar Es la de red Porque bueno Pirata Estás conectado De la red Y no podéis Pues Conectaros a la red Pero quitando eso Todo lo demás Lo podéis utilizar Sin problemas De manera Totalmente Completa Y está Muy guapo Es que por 60 euros Ahora está carillo Pero bueno No digo que no apoyéis Y que no lo compréis Simplemente que así Lo probáis Y lo escargáis Y lo probáis En vuestras carnes Y bueno Si os gusta Si tenéis amigos Con los que jugarlo Pues Os lo compréis Pues no tengo nada más Que decir Espero que os haya gustado Ya sabéis Daís un like Compartís Es un vídeo Sencillo y corto No quería tampoco Enrollarme mucho Y tenéis todos los enlaces Abajo En la descripción Tanto del The Child Tenjin Como el de la página Y nos vemos en el siguiente ¡Gracias! ¡Gracias!